Para motivar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en realizar una estancia de un semestre en alguna universidad nacional o extranjera y generar experiencias enriquecedoras para su formación profesional, estudiantes de esta unidad académica de la UAM compartieron relatos en el quinto foro de movilidad, experiencias nacionales e internacionales. Los alumnos de intercambio, dos internacionales y tres nacionales, narraron desde el proceso de trámite, la gestión de los gastos económicos, la estancia, la adaptación a otro tipo de enseñanzas, las dificultades de su estancia, pero sobre todo sus experiencias al conocer nuevas personas, conocimientos, vivencias y formas de vida que forman parte de una formación integral de un universitario.